¡Suscríbete al canal! Y bueno, mientras tanto intentaba llenar el espacio con capítulos que tenía de otro tiempo, además estaba con lo de Starcraft 2, aún tengo pendiente la expansión del Battlefield 3 Endgame, que aún ni siquiera la he tocado, y estoy aquí de nuevo después del capítulo de Buscando una ganzúa, que curiosamente casi nadie me ha contestado a eso, menos una persona, ahora lo digo de hecho quién exactamente... Oh, me han negado dos emails, se ha confirmado mi empuja en Ebay, y alguien me está informando sobre unos seguros muy buenos. Pero quiero ver el email que me dejó uno de los suscriptores de mi canal sobre el vídeo de Gothic donde busco una ganzúa. Era de hecho AltairJV98, que me dijo, el tipo que le compraste la espada ornamentada, para yo que sé quién, vende ganzúas, campamento viejo. Y gracias a ese comentario, con suerte ahora podré conseguir una ganzúa por fin, y avanzar hacia el cofre del tío ese, del Corcalón, creo que lo dije bien esta vez. Y así, pues, poder avanzar un poco con la historia. También había una opción, que era ir hacia el campamento nuevo, para conseguir una armadura gratis, que me han dicho que se vende allí, pero, bueno, que se consigue allí. Pero de momento creo que voy a pasar de eso, de momento voy a seguir con la historia del campamento viejo y tal. A ver, ¿dónde estaba el tío que me vendió el arma? Creo que era Fisk, ¿la de Fisk? Eh, muéstrame tus mercancías, a ver. Sí, sí. Sí, señor, tiene 20 ganzúas a valor de 10 cada una. Voy a comprar 10, lo cual me costará 100, y con suerte tendré con qué pagarlo. Vamos a ver qué tengo. Comida, bonificación de vida... Oh, de hecho... No, ya le di las setas del infierno al tío, creo. Voy a darle... 8 setas del infierno. No le voy a dar arándanos. De hecho, sí que puedo darle arándanos unos cuantos. Eh... Serafis... No voy a hacer muchas pociones, así que le puedo vender prácticamente todo lo que tengo en cuanto a ingredientes de pociones y derivados. Ya llevo 64, si no me equivoco. Si leo bien esa cifra que pone ahí, que no la leeré bien seguramente. Esto que es manzana. No quiero vender mi manzana. ¿Qué más tengo? Armas. Tengo un montón de armas que no voy a utilizar casi nunca seguramente. Esta espada, que es mucho peor que me hacha, aparentemente, y se vende por 12, por 6 en este caso porque este tío no se fía de mí. Me quedan 30. ¿Qué más le puedo dar? ¿Qué es esto? Aguardiente. Le voy a vender el aguardiente. Le voy a dar el arroz. No quiero venderle las plantas, la verdad. Hoja de orco, bonificación de vida más 20. ¿Tengo algo caro por ahí? ¿Yerabas curativas? No, esa tampoco quiero venderla. Voy a venderle la carne. Ya está. Y justo 101. Así que le voy a coger una pepita también. Como... Como... Como eso. Y creo que ya está. ¿Cómo se hace? Con Enter. Aceptar. Ya tengo 10 ganzúas, pues. Y ahora voy a ir yendo a pata hacia el campamento del pantano. Y esta vez creo que no lo voy a acelerar porque tengo bastantes cosas que comentar. De hecho, la salida está ahí, ¿verdad? Sí, se salía por la parte trasera de la ciudad. De una vuelta completa. Creo. Sí, se salía por aquí o no. No me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí que se salía por aquí porque ahora sí que me acuerdo que buscaba a mi guía, entre comillas, siempre que he pasado por esta puerta. Tengo varias cosas que comentar sobre el universo del Gótico. Y es que lamentablemente este capítulo sale demasiado tarde, pero hasta el momento la saga Gótica al completo se vendía en Steam por 75% menos, con un descuento brutal. Por tanto, la saga completa de las sagas principales de Gótica, es decir, Gótic 1, Gótic 2 más expansión y Gótic 3 sin expansión, se vendían por solo 5 euros. Y ese es el pack que yo me he comprado porque quería tenerlo en Steam para poder tenerlo siempre allí en forma digital y no tener que estar buscando los discos K2x3 como me pasó con el Gótico 1. Y además, bueno, son 5 euros, no es casi nada. Y seguramente, bueno, no es que solo mi aportación le importe a Piranha Bytes, pero espero que les ayude un poco en el desarrollo de Gótic 5 o Risen 3 o el siguiente juego que saquen. Que espero que sea mejor que el Risen 2. Odio, si es como el Gótic 3 o Gótic 2, será la hostia. Pero, bueno, estaba a 5 euros ese pack, también se vendía el Arcania Gótic 4, que no lo recomiendo, de hecho yo lo compré por 10 euros físico, así que fijaros, me costó menos la saga completa de juegos guays que el juego más malo de la saga. Estaba el Forsaken Gótica, que es la expansión del Gótic 3, también estaba muy baratita por 3 euros o algo así, pero bueno, tampoco se lo recomiendo comprar a nadie. Y había un pack completo donde venían todos los Gótic con todas las expansiones, incluido el cuarto, que creo que valía como 12 euros o algo así. Pero pasé de él porque la expansión del Gótic 3 no vale un céntimo y además ni siquiera irían a Piranha Bytes ese dinero, así que no quiero comprarlas. Si algún día me apetece probarla, pues me la bajo pirata, porque esa gente no se merece mi dinero. Y el Gótic 4, pues ya lo tengo, aunque tampoco se merezcan mi dinero. Y bueno, lamentablemente cuando se suba este vídeo seguramente ya habrá acabado la oferta, porque acababa el lunes 18, si no me equivoco. Y hoy, de hecho, ya es lunes 18, así que seguramente, o sea, seguramente no, seguro que se subirá como mínimo mañana este vídeo, martes 19. Así que lo siento por haberos tardado en informar. Lo he comentado en mi vídeo anterior de StarCraft 2, creo que lo he comentado. Así que la gente que me sigue, no sé si me sigue una mosca de sangre, todo el rato oigo su sonido. La gente que me sigue habitualmente, mis suscriptores más fieles ya se habrán enterado de lo de Gótic. Y creo que alguna persona se lo ha comprado de Steam, así que veis que, aunque sea un canal pequeño de momento, mi segundo canal es de CCA Enter. Aparentemente ya ayudo a lo que es extender la palabra de Dios, de Gótic. Que, bueno, podría considerarse un dios, de hecho, porque es un gran juego. Y bueno, ahora puedo pasar a responder a una pregunta que me han hecho en los comentarios. Y es que una persona me preguntó, creo que era el mismo Altair, que cómo abre las cosas con las ganzúas. Porque él tiene un montón, pero siempre se le rompen. Pues, como has podido ver en uno de mis capítulos anteriores, donde intentaba hacerme una sombra del campamento viejo. He hablado con un tipo que me enseñó a abrir ganzúas completamente gratuitamente. Eso no está bien dicho, de forma completamente gratuita. Y básicamente eso me da una mayor posibilidad de abrir una ganzúa. Básicamente lo que tienes que hacer es darle a Control y darle arriba. No, darle arriba, así para abrir el cofre. Y darle a un lado para intentar abrirlo con la ganzúa. Sin embargo, como habrás podido comprobar, casi nunca funciona. Sobre todo si no tienes esa habilidad. Cuando le das a izquierda o derecha, las ganzúas se suelen romper. Por eso me compré 10. Con suerte, con esas 10 podré romper la cerradura. Forzarla más bien. Y conseguir los contenidos de ese cofre. Que con suerte será la fórmula de Corcolom este. Y no alguna mierda inútil. Bueno, si son pepitas de mineral tampoco me vendrá mal. Si son como 100 pepitas, seguramente serán 100 pepitas. No sé por qué dije 100 en concreto. Seguramente serán 50 al final. Pero sí, suele haber pepitas en cofres así, más custodiados. Espero que el tipo no me ataque. Pero normalmente no suele pasar en estas zonas. Suele pasar solo en zonas como la zona de Gómez y todo eso. Pero bueno. La música me suena un poco rara. Es como la música original, pero es un poco cambiada de tono. Supongo que no estoy acostumbrado ya. A ver, voy a guardar aquí. Para evitarme malos rollos que puedan surgir. Y voy a intentar abrir ese cofre. Y bueno, dado que me he comprado toda la saga de Gotix. Eso ya os tiene prácticamente asegurados los let's plays completos. De toda la saga de Gotix. Incluido el 1, el 2, el 3 sin la expansión. Y el 4 sin sus expansiones, de momento al menos. ¿Cuál es la caja? Izquierda o derecha. Voy a ir por la izquierda. Le doy a izquierda. No se ha roto. Le doy a derecha. Se ha abierto. Muy bien. Creo que se ha abierto. Ha dicho suena bien. La ganzúa se ha roto. Vale, hay que darle a donde dice que suena bien. Suena bien. Suena bien. Vuelta a empezar. La ganzúa se ha roto. Suena bien. Suena bien. Vale. Así que era una secu... ¡Ah, sí! Fórmula de Calom. Así que no sé si lo he explicado bien entonces. Porque yo siempre lo hacía de esa manera. Pero aparentemente lo que hay que hacer es una secuencia. Por ejemplo, yo para abrir este cofre le di a derecha, derecha, izquierda, derecha. Y se abrió. Porque cuando te dice suena bien, hace un clack. Es una indicación de que sigas haciéndolo en esa dirección. Tienes que aprender como un patrón de movimientos. Porque si no te dice algo no va bien o algo así. Mierda, algo no va bien. Y si lo haces varias veces mal, se rompe la ganzúa. Eso no lo sabía. Valor 100. Al final sí que son 100 pepitas. Bueno, prácticamente. Y si abre el otro cofre, me van a atacar. Porque aparentemente de momento no me atacan. Qué suerte tuve de abrir el otro cofre al principio. A ver, veamos. ¿Veis? Mierda, vuelta a empezar. Así que izquierda. La ganzúa se ha roto. Eh, no, no. Vale, aparentemente este cofre no puedo abrirlo. Será de un nivel de habilidad mucho superior. De hecho voy a cargar la partida. Lo siento, aunque esto parezca un poco truco. No quiero haberme gastado tantas ganzúas. No voy a abrir el cofre de la derecha. Solo voy a abrir el de la izquierda. Y voy a intentar seguir el mismo patrón de antes. A ver si funciona. Derecha, derecha, izquierda, derecha. Sí, efectivamente. Ese es el patrón a seguir para abrir el cofre de Calom. Y tengo su fórmula. Básicamente acabo de completar en un pispás la quest que me encomendó el tipo ese de campamento viejo. Ya ni me acuerdo quién era, la verdad. Solo sé que me servirá para ser uno de los sombras. Y creo que solo me falta una más, ¿verdad? Solo me faltaba esta y ir a la mina vieja. Ahora, sí, sí que sabes cómo usar eso. Así. Así no. Así no vas a bajar la escalera. Así sí. Y bueno, he comprobado los demás juegos de la saga Gothic. El Gothic 2 me va genial en mi PC. No hay ningún problema de ejecución. Incluso se ven los vídeos. Algo que aquí no pasa, lamentablemente. Aquí no podemos ver los vídeos de introducción y todo eso. Creo que hay un parche. En el Gothic 2 sí que me funcionan los vídeos. Se ven en una ventana de una resolución muy fea. Pero se ven. Eso es lo importante. Y el Gothic 3, sin embargo, ni siquiera me funciona. O sea, se me abre y me va a un frame por segundo. Sé que eso me pasó antes también alguna vez. Y eso lo he podido arreglar solo una vez en mi vida. Poniendo el community pack. El parche ese de community pack. Y sin modificar. Si lo modificaba, ya me iba a fastidarse un montón. No podía tocar nada de configuración ni nada. Intentaré corregirlo con todos los medios posibles. Sé también que hay algunos trucos. Como por ejemplo, eliminar la fuente del Gothic 3. Que puede causar unas cantidades de lag impresionantes. Pero creo que nunca me ha servido eso. Y bueno, respecto. Hostia. Espera. Tenía que hablar también con el tío este. Del campamento del pantano, ¿verdad? Con el amigo del otro. Y otra cosa que me han preguntado. De hecho, alguien me lo preguntó. En el comentario del canal. Algo que yo no puedo ver en teoría. Y no puedo contestar de ninguna manera. Así que lo contesto por aquí. Me ha preguntado un consejo sobre el Gothic 2. Yo el Gothic 2 es el único Gothic que he jugado muy poco. Y no me he pasado prácticamente nada. Así que no he llegado ni al acto 2. Así que no puedo comentaros del capítulo 2. No puedo comentaros muchas cosas sobre el 2 de momento. Sería un noob total. Del 1 lo que queráis. Pero del 2, poca cosa. Vale. Ha sido una conversación muy interesante con este tío. Me piro. Adiós. Me cae mal. Me cae mal. Los guardias estaban ahí dando vueltas. Eso suele pasar en el motor gráfico del Gothic 1. He visto un proyecto de mod que lo que hacía era cambiar todos los gráficos del Gothic 2 al nivel de los gráficos del Gothic 1 al nivel de los gráficos del Gothic 2. Tenía una pinta interesante pero creo que el proyecto estaba desfasado y que ya no trabajaban en él o algo así. O no estaba completado o yo que sé. Porque desde luego las texturas de esta montaña que tengo a mi izquierda son preciosas. Y sin embargo ya he dicho que no sé si soy partidario del Old School o soy partidario de los gráficos renovados. Pero es que los gráficos del Gothic 1 no han envejecido tan mal. Es decir, se ve bastante bien el juego en el curso hoy en día. En HD ahí y todo lo miras y dices, joder, pues tampoco está tan mal. Es completamente jugable, el personaje está en su sitio. Pero bueno, eso ya lo he comentado en el primer capítulo. Eso sí, le faltó un sistema de logros. No, que va, es broma. Y nada, que no sé si me gusta más directamente jugar a la versión vainilla de un juego tal cual está, sin ninguna modificación, tal cual debería haber sido jugado desde el principio. O si me gusta meterle algún cambio así más moderno para que sea más jugable hoy en día. Sin embargo es que ya digo que el Gothic directamente no necesita ser más jugable. Ya es bastante jugable, de salvo su quizás a veces excesiva dificultad. Que bueno, eso se corrige siendo muy buena en el juego. Simplemente supiendo, supiendo, esa palabra no existe. Sabiendo, supiendo, madre mía, que fumo yo hoy. Sabiendo cómo esquivar a los bichos y tal, para no enfrentarte a todos los combates que ves por ahí. Porque al principio, por ejemplo, yo no puedo hacer prácticamente nada contra prácticamente nadie. Y me temo que después de conseguir la fórmula y ahora dársela al tipo ese que ya no me acuerdo quién es, de hecho... Voy a pensar, ¿quién era el tipo que me pedió la fórmula? ¿Quién puede ser? Sí, es el tipo muy cerca de donde conseguí las ganzúas. Un tipo que quería fabricar sus propias pociones, claro. La luna es preciosa, la verdad es que la luna es muy bonita para ser un juego tan antiguo. Fijaros, parece una textura de resolución súper alta. Comparadla con las rocas que tengo alrededor. De hecho las estaba señalando en la pantalla, pero obviamente vosotros no lo veis. Y... ¿qué estaba diciendo antes? Que claro, después de esto tendría que ir a la mina vieja, pero no me acuerdo qué tengo que hacer ahí. Si tengo que luchar contra reptadores, prácticamente significan el fin de yo. Y en ese caso, lo que sí que tendría que hacer es sí que ir al campamento nuevo y conseguir esa pequeña armadura básica. Que aunque sea básica, al menos es algo y me protege un poco más que ir desnudo por ahí. Que bueno, ahora básicamente llevo una camiseta y ya ves tú cómo protege eso contra un hachazo que te pueden meter por ahí. Este no era el tío, ¿no? Este es el que lo cambió ganzúas. Joder, ahora este se va a quejar de que no le dejo pasar. Eso suele pasar en el juego. Ese no es, de todas formas. Dexter, a lo mejor eres tú. Dexter, dime. Dexter. Tengo la fórmula que querías. ¿Se la doy? Sí. Nuevo nivel, toma ya. Esplénido, déjame la ver. Muy bien, ahora puedo producir las pociones por mi cuenta. Es un hombre eficaz. Le hablaré a Diego de ti. Toma, aquí tienes algo como pago por tus esfuerzos. ¿Qué me ha dado? Me ha dado pepitas, imagino. Todo es invisible para mí. ¿Esto lo tengo puesto? Sí, lo tenía puesto. Me da protección contra armas cinco. A ver, ¿qué me ha dado? ¡Ja, pepitas! Creo que me ha dado cincuenta o así. Ahora podré vivir seis días más con protección del tío ese. ¡Ja, ja! Que está ahí arriba y voy a pasar de él. Vale, ¿con un nuevo nivel qué puedo hacer? ¿Puedo mejorar mi fuerza y aprender a luchar mejor? Creo que eso es lo que voy a hacer. A ver. ¿Con qué tecla se habría con B? Tengo puntos de habilidad diez. Con eso podría aprender más diez de fuerza, si no me equivoco. Pero de momento quiero aprender más fuerza o quiero aprender cómo usar mejor las espadas. De hecho, ni siquiera tengo una espada. Creo que podría aprender más cinco de fuerza. No sé si la fuerza influye al daño que haces. Creo que no, pero podría ser, podría ser. En el principio creo que la fuerza solo es un requisito para poder usar armas de nivel superior. Pero podría equivocarme. Ya no sería la primera vez en este juego. A ver qué hora es para no extenderme demasiado. De hecho, ya podría estar extendiéndome. A ver, Diego, dime cosas. ¿Qué se dice de mí en el campamento? A ver. Scatty ha dicho que ha sido impresionado, pero ha sido impresionado por ti. Ha sido impresionado. Wissler ha impresionado. Creo que Sly es malo sobre la cabeza. Fingers ha dicho que ya has logrado... Realmente has logrado obtener la receta de Column. Dexter es... Todas las cosas consideradas, eso no es demasiado malo para nosotros. ¿Qué me puede enseñar? No... Mierda, le di otra vez ahora mismo. A veces las teclas no me funcionan en este juego, no sé por qué. ¿Puedes enseñarme algo? Sí. A ver. ¿Puedes mejorarme fuerza más cinco? Voy a aprender eso de momento. Y luego y así eso intento aprender... Intento aprender a usar espadas mejor porque ahora mismo no llevo una espada. Pero sí que me puede servir en el futuro cuando encuentre algún arma más eficiente y me pida más fuerza. A ver, ¿qué más querría hacer por aquí yo? No me acuerdo qué quests me faltan. A ver, misiones completadas. La forma de la secta actual es el sustituto de Gorin. Parece que Harlocks no solo es vago, sino también testarudo. Vale, esto no es. Admisión del campamento de Pantano. Nuevas almas para la hermandad. El guardia desterrado. El guardia puede haberse unido al campamento nuevo. Debería preguntar por Neckfletcher. Creo que va a dar Snuff el cocinero vio a Neck por último recoger setas. Pero esto ya no lo he completado. Ya he encontrado a Neck. Está muerto. La receta de Snuff. Eso ya también lo he completado. Y bueno, luego me falta la prueba de fe y ya está, si no me equivoco. A ver, voy a hablar otra vez con estos dos tipos porque no sé por qué no me ha contado como misiones completadas. A ver, con el cocinero sobre todo. Porque me acuerdo perfectamente que le había dado la fórmula que me había pedido. No sé qué le pasa a este tío. Cavador, cavador. El cocinero está abajo, claro. Me acuerdo. Uy, qué salto más grande acabo de dar. Vale, me temo que lamentablemente se ha cortado el vídeo donde no querría que se hubiera cortado. Por una simple razón. Porque me quedé sin espacio en el disco duro. Pero no os preocupéis, solo os habéis perdido como 5 minutos de material. En el cual simplemente, no sé si le pregunté a Diego. En el cual simplemente fui a ver al cocinero. Le dije que tengo mis materiales. Y esta vez sí que me dio experiencia. Luego fui a hablar con Sly. Estuve un buen rato buscándole. De hecho, un muy buen rato buscándole. Pero por fin le he encontrado aquí arriba. En alguna parte. Y he hablado con él. Me dio 250 de experiencia. A coste del amuleto. Como podéis ver ya no lo llevo encima. Y dije que bueno, 250 de experiencia no está tan mal. Y de todas maneras tenía que completar esa quest para unirme al campamento viejo. Así que tuve que prescindir de ese amuleto. De más 5 de defensa contra armas cortantes, si no me equivoco. Y nada, no hice prácticamente nada más. Veis que tengo las dos quests completadas. Ahora me falta solo la prueba de fe. Para que me admitan en el campamento viejo. Lo cual no está nada mal. Es muy poco. Y lo puedo conseguir en poco tiempo, espero. El problema es que creo que en la antigua mina. Lo que me harán hacer es luchar contra reptadores de la tierra. Que son unos enemigos bastante cabroncetes. Así que he pensado que sería buena idea en el capítulo siguiente. Hablar con Mordrak. Y que me lleve al campamento nuevo. Donde con suerte podría aprender nuevas cosas. Conseguir esa famosa armadura gratis. Y simplemente subir de nivel para poder ser más fuerte. Conseguir nuevas armas. Conseguir más dinero. Bueno, más cosas de valor. Y acabar con esos reptadores de la mina. Para poder unirme por fin al campamento viejo. Y nada, no puedo prolongar esto mucho más. Porque pensaba que ya había grabado todo ese material. En realidad no tengo nada más que enseñar. Solo eran 5 minutos donde he estado vagando por todo el campamento viejo. He comentado un par de cosas interesantes. Que lamentablemente no entraron en este vídeo. Pero los comentaré en el siguiente si no me olvido. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like, favoritos, suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y una cosa más. Si tenéis alguna duda sobre este juego. O si simplemente queréis comentar algo. No dudéis en hacerlo en los comentarios abajo. Porque así tengo más cosas que contar por aquí. Y además os puedo ayudar con el juego. Que ya digo, es un juego que a mí me encanta. Y un juego que yo adoro totalmente. Hasta la próxima.